Y nos vamos a Guarazguarino Al hermoso callejón de Guay, la sala suiza peruana Siempre con Wensislao Santiago Con la mirada de tus ojos me cautivaste Con la sonrisa de tu labio me enamoraste Guaracilito pretencioso, qué cosa tiene Después de amarme con locura, luego te marcha Ingrato Guarino Un saludo cordial para mis infieles de la noche Miki, Shaggy, Lucho, Beto y los enanos que bailan conmigo Con la mirada de tus ojos me cautivaste Con la sonrisa de tu labio me enamoraste Guaracilito pretencioso, qué cosa tiene Y después de amarme con locura, luego te marcha Al cigarrillo yo le digo, dime si vuelve A la coquita le pregunto, tal vez regrese Sola tomando mi cerveza estoy llorando Sola tomando mi cerveza voy recordando Quiero que calmesse mi dolor Ay, guaracilito ingrato La vida no vale nada si no te tengo a mi lado Quiero que calmesse mi dolor Ay, la chaquino ingrato La vida no vale nada si no te tengo a mi lado Vamos Esa zapateadita busca fácil que poma Vamos Ramoncito tejada Ay, ay, ay Vamos Ramón Así Poma más La vida no Ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.